Aprende en casa Aprende tenemos dos categorías participando en torneos en Guadalajara Pero desgraciadamente la contingencia nos paró los torneos Estamos en stand-by Estamos con tres torneos esperando reiniciarlos Me inicio como futbolista a los 16 años en el equipo Reforma De ahí a los 20 años ya inicio como instructor Duré 14 años en el Club Tepatlán como instructor Y de ahí en dos ocasiones fui seleccionador de la categoría infantil en un año Y en juvenil en otro año Mi mejor logro como instructor ha sido un segundo lugar a nivel estatal en los Juegos Nacionales Que ahora ya son comude con ADE Pero de ahí me dediqué más que todo a formación de ligas A estructurar ligas en las delegaciones En lugares donde nadie le interesa la formación de esas ligas Nosotros las hacemos Me tocó ser parte importante de la formación de la Liga Femenil aquí en Tepatlán Junto con mi ahora directora en Fomento Deportivo Y otras personas que nos colaboramos hace casi 12 años para que la Liga Femenil se formara en Tepatlán Desgraciadamente ha venido a menos por algunos detalles Pero siempre he buscado la forma de que haya un espacio para que los niños y niñas del municipio tengan donde jugar Tenemos dos categorías en delegaciones, una varonil y una femenil Tenemos ya casi 5 años teniendo torneos en nuestras delegaciones Iniciamos con 5 equipos, ahorita tenemos 11 equipos participando Desgraciadamente en esta contingencia la femenil no ha podido iniciar su segundo torneo Pero ahí estamos al pendiente tratando de hacer nuestro granito de arena Como ya viste en las cápsulas anteriores con mis compañeros Te dieron algunos ejercicios para que habilites tu creatividad ahí Y no dejes de practicar todo este tiempo Creo que puedes mejorar algunos aspectos en tu casa con la contingencia que tenemos Informe sobre escuelas deportivas al 378-788-8700 extensión 8744 Aprende en casa y descubre Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos